El Principito Antoine de Saint-Exupéry Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A León Huertz cuando era niño Capítulo 1 Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba a una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva, y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno. Era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes, y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas, y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara hace seis años. Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánicos ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? ¿Dibújame un cordero? Me puse en pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien, y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que, más tarde, logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años, y sólo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije ¿Pero qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó No importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí el hombrecito que me respondía. No, 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 no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente. Luego dijo No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice, pues, otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, grabateé este dibujo. Y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Cabra, seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al principito. Capítulo 3 Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Y me sentí orgulloso, haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué gracioso. Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Quiero que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, ¿entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. ¿Verdad es que, en esto, no puedes haber venido de muy lejos? Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme entregado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa. Seguramente, y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. Atarlo, ¡qué idea tan rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A cualquier parte? Derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente. No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía, quizá, agregó, Derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos. Capítulo 4 Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, que tienen nombre, Hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con un telescopio. Cuando un astrónomo descubre a alguno le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo, entonces, una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si os he confiado su número, es por las personas grandes. Las personas grandes amando las cifras, cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Sólo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos, con geranios en las ventanas y palomas en el techo. No acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, He visto una casa de cien mil francos. Entonces exclaman, ¡Qué hermosa es! Si les decís, La prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer a un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros, y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, El planeta de donde venía es el asteroide P612. Entonces quedarán convencidos, y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así. Y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero, claro está, nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez a un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la búa cerrada y la de la búa abierta a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posible. Pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos salen bien y otros no. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto. Allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces voy tanteando de una manera u otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Capítulo 5 Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente, al azar de las reflexiones. Al tercer día mente desde el drama de los baobabs. Fue otra vez gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una duda profunda. Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos. Sí, es verdad. Ah, qué contento estoy. No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos. Pero el principito agregó, de manera que comen también baobabs. Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos, como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta. Lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día, me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde. Pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó tres arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido, y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que, por una vez, salgo de mi reserva. Y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizá os preguntaréis, ¿por qué no hay, en este libro, otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Capítulo 6 Ah, principito, así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste, me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día, vi ponerse el sol cuarenta y tres veces. Y poco después agregaste, ¿sabes, cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol? ¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las cuarenta y tres veces? El principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra, hasta las flores que tienen espinas. Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía temerlo peor. ¿Las espinas para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! Después de un silencio me largó con cierto rencor. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía si este bulón todavía resiste lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores? No, no, yo no creo nada. Te he contestado cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas grandes. Me avergonzó un poco. Pero, despiadado, agregó, confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha expirado una flor. Jamás ha mirado a una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. Un que un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio y más importante que las somas de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace. esto no es importante enrojeció y agregó si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas se dice mi flor está allí en alguna parte y si el cordero come la flor para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran y esto no es importante no pudo decir nada más estalló bruscamente en sollozos la noche había caído yo había dejado mis herramientas no me importaba ni el martillo ni el bulón ni la sed ni la muerte en una estrella en un planeta el mío la tierra había un principito que necesitaba consuelo lo tomé en mis brazos lo acuné le dije la flor que amas no corre peligro dibujaré un bozal para tu cordero dibujaré una armadura para tu flor di no sabía bien qué decir me sentía muy torpe no sabía cómo llegar a él dónde encontrarlo es tan misterioso el país de las lágrimas capítulo 8 aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor en el planeta del principito siempre había habido flores muy simples adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado muy de cerca a esa brizna que no se parecía a las otras briznas podía ser un nuevo género de baobab pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor el principito que asistió a la formación de un capullo enorme sentía que iba a surgir una aparición milagrosa pero al abrigo de su cámara verde la flor no terminaba de preparar su embellecimiento elegía con cuidado sus colores se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos no quería salir llena de arrugas como las amapolas quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza era muy coqueta su misterioso atavío había durado días y días y aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol se mostró y la flor que había trabajado con tanta precisión dijo en medio de un bostezo acabo de despertarme perdóname todavía estoy toda despeinada el principito entonces no pudo contener su admiración qué hermosa eres verdad respondió suavemente la flor y he nacido al mismo tiempo que el sol el principito advirtió que no era demasiado modesta pero era tan conmovedora creo que es la hora del desayuno agregó enseguida la flor tendrías la bondad de acordarte de mí y el principito confuso habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca sirvió a la flor así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría un día por ejemplo hablando de las cuatro espinas dijo al principito ya pueden venir los tigres con sus carnas en mi planeta no hay tigres objeto el principito y además los tigres no comen hierba yo no soy una hierba respondió suavemente la flor perdóname no temo a los tigres pero siento horror a las corrientes de aire no tendrías un biombo horror a las corrientes de aire no es una suerte para una planta observó el principito esta flor es bien complicada por la noche me meterás bajo un globo aquí hace mucho frío hay pocas comodidades allá de donde vengo pero se interrumpió había venido bajo forma de semilla no había podido conocer nada de otros mundos humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua tosió dos o tres veces para poner en falta al principito y el biombo lo iba a buscar pero como me estabas hablando entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos de este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor pronto dudó de ella había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado no debía haberla escuchado me confió un día nunca hay que escuchar a las flores hay que mirarlas y aspirar su aroma la mía perfumaba mi planeta pero yo no podía gozar con ello la historia de las garras que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido y me confió aún no supe comprender nada entonces debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras me perfumaba y me iluminaba no debía haber huido jamás debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias las flores son tan contradictorias pero yo era demasiado joven para saber amarla capítulo 9 creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres la mañana de la partida puso bien en orden su planeta desoyenó cuidadosamente los volcanes en actividad poseía dos volcanes en actividad era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana poseía también un volcán extinguido pero como decía el principito no se sabe nunca desoyenó pues igualmente el volcán extinguido si se desoyenan bien los volcanes arden suave y regularmente sin erupciones las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas evidentemente en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desoyenar nuestros volcanes por eso nos causan tantos disgustos el principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs creía que no iba a volver jamás pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo descubrió que tenía deseos de llorar adiós dijo a la flor pero la flor no le contestó adiós repitió la flor tosió pero no por el resfriado he sido tonta le dijo por fin te pido perdón procura ser feliz quedó sorprendido por la ausencia de reproches permaneció allí desconcertado con el globo en la mano no comprendía esa calma mansedumbre sí sí te quiero prosiguió la flor no ha sabido nada por mi culpa no tiene importancia pero ha sido tan tonto como yo procura ser feliz deja el globo en paz ya no lo quiero pero el viento no estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche me hará bien soy una flor pero los animales es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas parece que es tan hermoso si no quién habrá de visitarme tú estarás lejos en cuanto a los animales grandes no les temo tengo mis garras y mostró ingenuamente sus cuatro espinas después agregó no te detengas más es molesto has decidido partir vete pues no quería que la viese llorar era una flor tan orgullosa capítulo 10 se encontraba en la región de los asteroides 325 326 327 328 329 y 330 comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse el primero estaba habitado por un rey el rey vestido de púrpura y armiño estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso ah, he aquí el súbdito exclamó el rey cuando vio al principito y el principito se preguntó ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? no sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado todos los hombres son súbditos acércate para que te vea mejor le dijo el rey que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien el principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño quedó pues de pie y como estaba fatigado bostezó es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey le dijo el monarca te lo prohíbo no puedo evitarlo respondió confuso el principito he hecho un largo viaje y no he dormido entonces le dijo el rey te ordeno bostezar no he visto bostezar a nadie desde hace años los bostezos son una curiosidad para mí vamos bosteza otra vez es una orden eso me intimida no puedo dijo el principito enrojeciendo respondió el rey entonces te ordeno bostezar o no bostezo barfuyó un poco y pareció irritado el rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia era un monarca absoluto pero como era muy bueno daba órdenes razonables si ordeno decía habitualmente si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece no será culpa del general será culpa mía puedo sentarme inquirió tímidamente el principito te ordeno sentarte le respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño el principito se sorprendió el planeta era minúsculo sobre qué podía reinar el rey Sire le dijo os pido perdón por interrogaros os pido perdón por interrogaros te ordeno interrogarme se apresuró a decir el rey Sire, ¿sobre qué reináis? sobre todo respondió el rey con gran simplicidad sobre todo el rey con un gesto discreto señaló su planeta los otros planetas y las estrellas sobre todo eso dijo el principito sobre todo eso respondió el rey pues no sólo era un monarca absoluto sino un monarca universal y las estrellas os obedecen por supuesto le dijo el rey obedecen al instante no tolero la indisciplina un poder tal maravilló al principito si él lo hubiera detentado habría podido asistir no a cuarenta y cuatro sino a setenta y dos o aún a cien o aún a doscientas puestas de sol en el mismo día sin necesidad de mover jamás la silla y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado se atrevió a solicitar una gracia al rey quisiera ver una puesta de sol dame el gusto ordena al sol que se ponga se ordenó a un general que vuele de flor en flor como una mariposa o que escriba una tragedia o que se transforme en ave marina y si el general no ejecuta la orden recibida quien, él o yo estaría en falta vos, dijo firmemente el principito exacto hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer replicó el rey la autoridad reposa en primer término sobre la razón si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar hará una revolución tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables y mi puesta de sol respondió el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado tendrás tu puesta de sol lo exigiré pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables y esto cuando sucederá indagó el principito le respondió el rey que consultó antes un grueso calendario será a las a las será esta noche a las 7 y 40 en punto y verás como soy obedecido el principito bostezó lamentaba la pérdida de su puesta de sol y como ya se aburrió un poco no tengo nada más que hacer aquí dijo al rey voy a partir no partas respondió el rey que estaba muy orgulloso de tener un súbdito no partas te hago ministro ministro de qué de de justicia pero no hay a quien juzgar no se sabe le dijo el rey todavía no he visitado mi reino soy muy viejo no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar oh pero yo ya lo he visto dijo el principito que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta no hay nadie allí tampoco te juzgarás a ti mismo le respondió el rey es lo más difícil es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás si logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio yo dijo el principito puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte no tengo necesidad de vivir aquí dijo el rey creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata la oigo por la noche podrás juzgar a la vieja rata la condenarás a muerte de vez en cuando así su vida dependerá de tu justicia pero la indultarás cada vez para conservarla no hay más que una a mí no me gusta condenar a muerte respondió el principito y creo que me voy no dijo el rey pero el principito habiendo concluido sus preparativos no quiso afligir al viejo monarca si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente podría darme una orden razonable podría ordenarme por ejemplo que parta antes de un minuto me parece que las condiciones son favorables como el rey no respondiera nada el principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida te hago embajador se apresuró entonces a gritar el rey tenía un aire muy autoritario las personas grandes son bien extrañas dijose a sí mismo el principito durante el viaje capítulo 11 el segundo planeta estaba habitado por un vanidoso ah, ah he aquí la visita de un admirador exclamó desde lejos el vanidoso no bien vio al principito pues para los vanidosos los otros hombres son admiradores buenos días dijo el principito que sombrero tan raro tienes es para saludar le respondió vanidoso es para saludar cuando me aclaman desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí así dijo el principito sin comprender golpea tus manos una contra otra aconsejó el vanidoso el principito golpeó sus manos una contra otra el vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero esto es más divertido que la visita al rey se dijo para sí el principito y volvió a golpear sus manos una contra otra el vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero después de cinco minutos de ejercicio el principito se cansó de la monotonía del juego y qué hay que hacer para que el sombrero caiga preguntó pero el vanidoso no le oyó los vanidosos no oyen sino las alabanzas me admiras mucho verdaderamente preguntó al principito ¿qué significa admirar? admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso mejor vestido más rico y más inteligente del planeta pero si eres la única persona en el planeta dame el placer admírame de todos modos te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros pero ¿por qué puede interesarte que te admire? y el principito se fue las personas grandes son decididamente muy extrañas se decía para sus adentros durante el viaje capítulo 12 el planeta siguiente estaba habitado por un bebedor esta visita fue muy breve pero sumió al principito en una gran melancolía ¿qué haces ahí? preguntó al bebedor a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas ¿bebo? respondió el bebedor con aire lúgubre ¿por qué bebes? preguntóle el principito para olvidar respondió el bebedor ¿para olvidar qué? inquirió el principito que ya le compadecía para olvidar que tengo vergüenza confesó al bebedor bajando la cabeza ¿vergüenza de qué? indagó el principito que deseaba socorrerle vergüenza de beber terminó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio y el principito se alejó perplejo las personas grandes son decididamente muy pero muy extrañas se decía a sí mismo durante el viaje capítulo 13 el cuarto planeta era el del hombre de negocios el hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito buenos días le dijo este su cigarrillo está apagado tres y dos son cinco cinco y siete doce doce y tres quince buenos días quince y siete veintisiete veintidós veintidós y seis veintiocho no tengo tiempo para volver a encenderlo veintiséis y cinco treinta y uno uff da un total pues de quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno quinientos millones de qué? eh sigues ahí quinientos millones de ya no sé tengo tanto trabajo yo soy serio no me divierto con tonterías dos y cinco siete quinientos millones de qué? repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado el hombre de negocios levantó la cabeza en los cincuenta y cuatro años que habito este planeta solo he sido molestado tres veces la primera fue hace veintidós años por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma la segunda fue hace once años por un ataque de reumatismo me hace falta ejercicio no tengo tiempo para moverme yo soy serio la tercera vez el aquí decía pues quinientos son millones millones de qué? el hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo moscas no cositas que brillan abejas no no cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes pero yo soy serio no tengo tiempo para desvariar a estrellas eso es estrellas y qué haces tú con quinientos millones de estrellas quinientos un millones seiscientas veintidós mil setecientas treinta y una yo soy serio soy preciso y qué haces con esas estrellas qué hago sí nada las poseo posees las estrellas sí pero he visto un rey que los reyes no poseen reina es muy diferente y para qué te sirve poseer las estrellas me sirve para ser rico y para qué te sirve ser rico para comprar otras estrellas si alguien las encuentra éste se dijo a sí mismo el principito razonó un poco como el ebrio sin embargo siguió preguntando cómo se puede poseer estrellas de quién son replicó osco el hombre de negocios no sé de nadie entonces son mías pues soy el primero en haberlo pensado es suficiente sin duda cuando encuentras un diamante que no es de nadie es tuyo cuando encuentras una isla que no es de nadie es tuya cuando eres el primero en tener una idea la haces patentar es tuya yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas es verdad dijo el principito ¿y qué haces tú con las estrellas? las administro las cuento y las recuento dijo el hombre de negocios es difícil pero soy un hombre serio el principito todavía no estaba satisfecho yo si poseo un pañuelo puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo yo si poseo una flor puedo cortarla y llevármela pero tú no puedes cortar las estrellas no pero puedo depositarlas en el banco ¿qué quiere decir eso? quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón es todo es suficiente es divertido pensó el principito es bastante poético pero no es muy serio el principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes yo dijo aún poseo una flor que riego todos los días poseo tres volcanes que desoyino todas las semanas pues desoyino también el que está extinguido no se sabe nunca es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea pero tú no eres útil a las estrellas el hombre de negocios abrió la boca pero no encontró respuesta y el principito se fue decididamente las personas grandes son extraordinarias se decía para sus adentros durante el viaje capítulo 14 el quinto planeta era muy extraño era el más pequeño de todos había apenas lugar para alojar un farol y un farolero el principito no lograba explicarse para qué podían servir en medio del cielo en un planeta sin casa ni población un farol y un farolero sin embargo se dijo a sí mismo tal vez este hombre es absurdo sin embargo es menos absurdo que el rey que el vanidoso que el hombre de negocios y que el bebedor por lo menos su trabajo tiene sentido cuando enciende el farol es como si hicieran hacer una estrella más o una flor cuando apaga el farol hace dormir a la flor o a la estrella es una ocupación muy hermosa es verdaderamente útil porque es hermosa cuando llegó al planeta saludó con respeto al farolero buenos días ¿por qué acabas de apagar el farol? es la consigna respondió el farolero buenos días ¿qué es la consigna? apagar el farol buenas noches y volvió a encenderlo pero ¿por qué acabas de encenderlo? es la consigna respondió el farolero no comprendo dijo el principito no hay nada que comprender dijo el farolero la consigna es la consigna buenos días y apagó el farol luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos tengo un oficio terrible antes era razonable apagaba por la mañana y encendía por la noche tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir y después de esa época la consigna cambió la consigna no ha cambiado dijo el farolero ahí está el drama año tras año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado entonces dijo el principito entonces ahora queda una vuelta por minuto no tengo un segundo de descanso enciendo y apago una vez por minuto qué raro en tu planeta los días duran un minuto no es raro en absoluto dijo el farolero hace ya un mes que estamos hablando juntos un mes sí treinta minutos treinta días buenas noches y volvió a encender el farol el principito lo miró y le gustó el farolero que era tan fiel a la consigna recorzó las puestas de sol que él mismo había perseguido en otro tiempo moviendo su silla quiso ayudar a su amigo sabes conozco un medio para que descanses cuando quieras siempre quiero dijo el farolero pues se puede ser a la vez fiel y perezoso el principito prosiguió tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo entre estancadas no tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol cuando quieras descansar caminarás y el día durará tanto tiempo como quieras con eso no adelantamos gran cosa dijo el farolero lo que me gusta en la vida es dormir eso es no tener suerte dijo el principito eso es no tener suerte dijo el farolero buenos días y apagó el farol este se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos este sería despreciado por todos los otros por el rey por el vanidoso por el bebedor por el hombre de negocios sin embargo es el único que no me parece ridículo quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo suspiró nostálgico y se dijo aún este es el único de quien pude haberme hecho amigo pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño no hay lugar para dos el principito no osaba confesarse que añoraba a este bendito planeta sobre todo por las 1440 puestas de sol cada 24 horas capítulo 15 el sexto planeta era un planeta diez veces más grande estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros toma he aquí un explorador exclamó cuando vio al principito el principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco había viajado tanto ¿de dónde vienes? dijo el anciano ¿qué es este grueso libro? preguntó el principito ¿qué haces aquí? soy geógrafo dijo el anciano ¿qué es un geógrafo? es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares los ríos las ciudades las montañas y los desiertos es muy interesante dijo el principito por fin un verdadero oficio y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo todavía no había visto un planeta tan majestuoso es muy bello vuestro planeta tiene océanos no puedo saberlo dijo el geógrafo ah el principito estaba decepcionado ¿y montañas? no puedo saberlo dijo el geógrafo ¿y ciudades y ríos y desiertos? tampoco puedo saberlo dijo el geógrafo pero eres geógrafo es cierto dijo el geógrafo pero no soy explorador carezco absolutamente de exploradores no es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades de los ríos de las montañas de los mares de los océanos y de los desiertos el geógrafo es demasiado importante para ambular no debe dejar su despacho pero recibe allí a los exploradores les interroga y toma nota de sus observaciones y si las observaciones de alguno le parecen interesantes el geógrafo hace averiguaciones acerca de la moralidad del explorador ¿por qué? porque un explorador que mintiera ocasionaría desmanajustes en los libros de geografía y también un explorador que bebiera demasiado ¿por qué? preguntó el principito porque los ebríos ven doble entonces el geógrafo señalaría a las montañas donde no hay más que una sola conozco a alguien dijo el principito que sería un mal explorador es posible por tanto cuando la moralidad del explorador parece aceptable se hacen averiguaciones acerca de su descubrimiento ¿se va a ver? no es demasiado complicado pero se exige al explorador que presente pruebas si se trata por ejemplo del descubrimiento de una gran montaña se le exige que traiga grandes piedras el geógrafo se emocionó súbitamente pero tú tú vienes de lejos eres explorador vas a describirme tu planeta y el geógrafo habiendo abierto su registro afina la punta del lápiz los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio para anotarlos con tinta se espera que el explorador haya suministrado pruebas decías interrogó el geógrafo oh mi planeta dijo el principito no es muy interesante es muy pequeño tengo tres volcanes dos volcanes en actividad y un volcán extinguido pero no se sabe nunca no se sabe nunca dijo el geógrafo tengo también una flor no anotamos las flores dijo el geógrafo porque es lo más lindo porque las flores son efímeras ¿qué significa efímera? los libros de geografía dijo el geógrafo son los más valiosos de todos los libros nunca pasan de moda es muy raro que una montaña cambie de lugar es muy raro que un océano pierda su agua escribimos cosas eternas pero los volcanes extinguidos pueden despertarse interrumpió el principito ¿qué significa efímera? que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros dijo el geógrafo lo que cuenta para nosotros es la montaña la montaña no cambia pero ¿qué significa efímera? repitió el principito que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado significa que está amenazado por una próxima desaparición mi flor está amenazada por una próxima desaparición seguramente mi flor es efímera pensó el principito y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo y la he dejado totalmente sola en mi casa ese fue su primer impulso de nostalgia pero se repuso ¿qué me aconsejáis que vaya a visitar? preguntó el planeta tierra le respondió el geógrafo tiene buena reputación y el principito partió pensando en su flor capítulo 16 el séptimo planeta fue pues la tierra la tierra no es un planeta cualquiera se cuentan allí 111 reyes sin olvidar sin duda los reyes negros 7.000 geógrafos 900.000 hombres de negocios 7 millones y medio de ebrios 311 millones de vanidosos es decir alrededor de 2.000 millones de personas grandes para daros una idea de las dimensiones de la tierra os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros vistos desde lejos hacían un efecto espléndido los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia una vez alumbradas sus lamparillas se iban a dormir entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia luego también se escabullían entre los bastidores entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las indias luego los de África y Europa luego los de América del Sur luego los de América del Norte y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena era grandioso solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida ociosa e indiferente trabajaban dos veces al año Capítulo 17 Cuando se quiere ser ingenioso ocurre que se miente un poco no he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen los hombres ocupan muy poco lugar en la Tierra Si los 2.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretados como en un mitin podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho podría amontonarse a la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico Las personas grandes sin duda no os creerán se imaginan que ocupan mucho lugar se sienten importantes como los Baobabs les aconsejaréis pues que hagan el cálculo les agradará porque adoran las cifras pero no perdáis el tiempo en esa penitencia es inútil tened confianza en mí una vez en Tierra el Principito quedó muy sorprendido al no ver a nadie temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena buenas noches dijo al azar el Principito buenas noches dijo la Serpiente ¿en qué planeta he caído? preguntó el Principito en la Tierra en África respondió la Serpiente ah no hay pues nadie en la Tierra esto es el desierto en los desiertos no hay nadie la Tierra es grande dijo la Serpiente el Principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo me pregunto dijo si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día mira mi planeta está justo sobre nosotros pero qué lejos está qué hermoso es dijo la Serpiente qué vienes a hacer aquí estoy disgustado con una flor dijo el Principito ah dijo la Serpiente y quedaron en silencio ¿dónde están los hombres? prosiguió al fin el Principito se está un poco solo en el desierto con los hombres también se está solo dijo la Serpiente el Principito la miró largo tiempo eres un animal raro le dijo al fin delegado como un dedo pero soy más poderoso que el dedo de un rey dijo la Serpiente el Principito sonrió no eres muy poderoso ni siquiera tienes patas ni siquiera puedes viajar puedo llevarte más lejos que un navío dijo la Serpiente se enroscó alrededor del tobillo del Principito como un brazalete de oro aquí en Togo lo vuelvo a la tierra de donde salió dijo aún pero tú eres puro y vienes de una estrella el Principito no respondió nada me das lástima tú tan débil sobre esta tierra de granito puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta puedo oh te he comprendido muy bien dijo el Principito pero porque hablas siempre con enigmas yo los resuelvo todos dijo la Serpiente y quedaron en silencio Capítulo 18 el Principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor una flor de tres pétalos una flor de nada buenos días dijo el Principito buenos días dijo la Flor ¿dónde están los hombres? preguntó cortesmente el Principito un día la Flor había visto pasar una caravana los hombres creo que existen seis o siete los he visto hace años pero no se sabe nunca dónde encontrarlos el viento los lleva no tienen raíces les molesta mucho no tenerlas adiós dijo el Principito adiós dijo la Flor Capítulo 19 el Principito subió a una alta montaña las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla usaba el volcán apagado como taburete desde una montaña alta como esta se dijo que herede un golpe todo el planeta y todos los hombres pero sólo vio agujas de rocas bien afiladas buenos días dijo al azar buenos días buenos días buenos días respondió el eco ¿quién eres? dijo el Principito ¿quién eres? ¿quién eres? respondió el eco sed amigos míos estoy solo dijo el Principito estoy solo estoy solo estoy solo respondió el eco qué planeta tan raro pensó entonces es seco puntiagudo y salado y los hombres no tienen imaginación repiten lo que se les dice en mi casa tenía una flor era siempre la primera en hablar capítulo 20 pero sucedió que el Principito habiendo caminado largo tiempo a través de arenas de rocas y de nieves descubrió al fin una ruta y todas las rutas van hacia la morada de los hombres buenos días dijo era un jardín florido de rosas buenos días dijeron las rosas el Principito las miró todas se parecían a su flor ¿quiénes sois? les preguntó estupefacto somos rosas dijeron las rosas ah dijo el Principito y se sintió muy desdichado su flor le había contado que era la única de su especie en el universo y he aquí que había cinco mil todas semejantes en un solo jardín se sentiría bien vejada si viera esto se dijo tosería enormemente y aparentaría morir para escapar al reciclo y yo tendría que aparentar cuidarla pues si no para humillarme a mí también se dejaría verdaderamente morir luego se dijo aún me creía rico con una flor única y no poseo más que una rosa ordinaria la rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla uno de los cuales quizá esté apagado para siempre realmente no soy un gran príncipe y tendido sobre la hierba lloró capítulo 21 entonces apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortesmente el Principito que se dio la vuelta pero no vio nada estoy aquí dijo la voz bajo el manzano ¿quién eres? dijo el Principito eres muy lindo soy un zorro dijo el zorro ven a jugar conmigo le propuso el Principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ah perdón dijo el Principito pero después de reflexionar agregó ¿qué significa domesticar? no eres de aquí dijo el zorro ¿qué buscas? busco a los hombres dijo el Principito ¿qué significa domesticar? los hombres dijo el zorro tienen fusiles y cazan es muy molesto también crían gallinas es su único interés ¿buscas gallinas? no dijo el Principito busco amigos ¿qué significa domesticar? es una cosa demasiado olvidada dijo el zorro significa crear lazos crear lazos sí dijo el zorro para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito y tú tampoco me necesitas no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro serás para mí único en el mundo seré para ti único en el mundo empiezo a comprender dijo el Principito hay una flor creo que me ha domesticado es posible dijo el zorro en la tierra se ve toda clase de cosas oh no es en la tierra dijo el Principito el zorro pareció muy intrigado ¿en otro planeta? sí ¿hay cazadores en ese planeta? no ¿es interesante eso? ¿y gallinas? no no hay nada perfecto suspiró el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona cazo gallinas los hombres me cazan todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen me aburro pues un poco pero si me domesticas mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra el tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música y además mira ves allá los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo es inútil los campos de trigo no me recuerdan nada es bien triste pero tú tienes cabellos color de oro cuando me hayas domesticado será maravilloso el trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo el zorro cayó y miró largo tiempo al principito por favor domésticamente dijo me gustaría respondió el principito pero no tengo mucho tiempo tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas solo se conocen las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada compran cosas hechas a los mercaderes pero como no existen mercaderes de amigos los hombres ya no tienen amigos si quieres un amigo domésticamente ¿qué hay que hacer? dijo el principito hay que ser paciente respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí así en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada la palabra es fuente de malentendidos pero cada día podrás sentarte un poco más cerca al día siguiente volvió el principito hubiese sido mejor venir a la misma hora dijo el zorro si vienes por ejemplo a las cuatro de la tarde comenzaré a ser feliz desde las tres cuanto más avance la hora más feliz me sentiré a las cuatro me sentiré agitado e inquieto descubriré el precio de la felicidad pero si vienes a cualquier hora nunca sabré a qué hora preparar mi corazón los ritos son necesarios ¿qué es un rito? dijo el principito es también algo demasiado olvidado dijo el zorro es lo que hace que un día sea diferente de los otros días una hora de las otras horas entre los cazadores por ejemplo hay un rito el jueves bailan con las muchachas del pueblo el jueves es pues un día maravilloso voy a pasearme hasta la viña si los cazadores no bailaran en día fijo todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones así el principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida ah dijo el zorro voy a llorar tuya es la culpa dijo el principito no deseaba hacerte mal pero quisiste que te domesticara sí dijo el zorro pero vas a llorar dijo el principito sí dijo el zorro entonces no ganas nada gano dijo el zorro por el color del trigo luego agregó ve y mira nuevamente las rosas comprenderás que la tuya es única en el mundo volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto el principito se fue a ver nuevamente las rosas no sois en absoluto parecidas a mi rosa no sois nada aún les dijo nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie sois como mi zorro no era más que un zorro semejante a cien mil otros pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo y las rosas se sintieron molestas sois bellas pero estáis vacías continuó no se puede morir por vosotras sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece pero ella sola es más importante que todas vosotras puesto que es ella la rosa que he regado puesto que es ella la rosa que puse bajo un globo puesto que es ella la rosa que abrigué con el biombo puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté salvo las dos o tres que se hicieron mariposas puesto que es ella la rosa a la que escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse porque ella es mi rosa y volvió hacia el zorro adiós dijo adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito a fin de acordarse el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante el tiempo que perdí por mi rosa dijo el principito a fin de acordarse los hombres han olvidado esta verdad dijo el zorro pero tú no debes olvidarla eres responsable para siempre de lo que has domesticado eres responsable de tu rosa soy responsable de mi rosa repitió el principito a fin de acordarse capítulo 22 buenos días dijo el principito buenos días dijo el guardaagujas ¿qué haces aquí? dijo el principito clasifico a los viajeros por paquetes de mil dijo el guardaagujas despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y un rápido iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la cabina de las agujas lleva mucha prisa dijo el principito ¿qué busca? hasta el hombre de la locomotora lo ignora dijo el guardaagujas y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso vuelven ya preguntó el principito no son los mismos dijo el guardaagujas es un cambio ¿no estaban contentos donde estaban? nadie está nunca contento donde está dijo el guardaagujas y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado persiguen a los primeros viajeros preguntó el principito no persiguen absolutamente nada dijo el guardaagujas ahí adentro duermen o bostezan solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios solo los niños saben lo que buscan dijo el principito pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca lloran tienen suerte dijo el guardaagujas capítulo 23 buenos días dijo el principito buenos días dijo el mercader era un mercader de píldoras especiales que atlacan la sed se toma una por semana y ya no se siente necesidad de beber por qué vendes eso dijo el principito es una gran economía de tiempo dijo el mercader los expertos han hecho cálculos se ahorran 53 minutos por semana y qué se hace con esos 53 minutos se hace lo que se quiere yo se dijo el principito si tuviera 53 minutos para gastar caminaría tranquilamente hacia una fuente capítulo 24 estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua ah dije al principito tus recuerdos son muy bonitos pero todavía no he reparado mi avión no tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar tranquilamente hacia una fuente mi amigo el zorro me dijo mi pequeño hombrecito ya no se trata del zorro ¿por qué? porque nos vamos a morir de sed no comprendió mi razonamiento y respondió es bueno haber tenido un amigo aun si vamos a morir yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro no mide el peligro me dije jamás tiene hambre ni sed un poco de sol le basta pero me miró y respondió a mi pensamiento tengo sed también busquemos un pozo tuve un gesto de cansancio es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto sin embargo nos pusimos en marcha cuando vimos caminado horas en silencio cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar las veía como en sueños con un poco de fiebre a causa de mi sed las palabras del principito danzaban en mi memoria también tú tienes sed le pregunté pero no respondió a mi pregunta me dijo simplemente el agua puede también ser buena para el corazón no comprendí su respuesta pero me callé sabía bien que no había que interrogarlo estaba fatigado se sentó me senté cerca de él y después de un silencio dijo aún las estrellas son bellas por una flor que no se ve respondí por supuesto y sin hablar miré los pliegues de la arena bajo la luna el desierto es bello agregó es verdad siempre he amado el desierto puede uno sentarse sobre un médano de arena no se ve nada no se oye nada y sin embargo algo resplandece en el silencio lo que embellece al desierto dijo el principito es que esconde un pozo en cualquier parte me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido sin duda nadie supo descubrirlo y quizá nadie lo buscó pero encantaba toda la casa mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón sí dije al principito ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto lo que los embellece es invisible me gusta que estés de acuerdo con mi zorro dijo como el principito se durmiera lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino estaba emocionado me parecía cargar un frágil tesoro me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra a la luz de la luna miré su frente pálida sus ojos cerrados sus mechones de cabellos que temblaban al viento y me dije lo que veo aquí es sólo una corteza lo más importante es invisible como sus labios entreabiertos esbozaban una media sonrisa me dije aún lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara aun cuando duerme y lo sentí más frágil todavía es necesario proteger a las lámparas un golpe de viento puede apagarlas caminando así descubrí el pozo al nacer el día capítulo 25 los hombres dijo el principito se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan entonces se agitan y dan vueltas y agregó no vale la pena el pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena este se parecía a un pozo de aldea pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar es extraño dije al principito todo está listo la roldana el balde y la cuerda rió tocó la cuerda e hizo mover la roldana y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho oyes dijo el principito hemos despertado al pozo y el pozo canta déjame a mí le dije es demasiado pesado para ti hice lentamente el balde hasta el brocal lo asenté bien en mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua que temblaba aún vi temblar el sol tengo sed de esta agua dijo el principito dame de beber y comprendí lo que había buscado levanté el balde hasta sus labios bebió con los ojos cerrados todo era bello como una fiesta el agua no era un alimento había nacido de la marcha bajo las estrellas del canto de la roldana del esfuerzo de mis brazos era buena para el corazón como un regalo cuando yo era pequeño la luz del árbol de navidad la música de la misa de medianoche la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de navidad que recibía en tu tierra dijo el principito los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan no lo encuentran respondí y sin embargo lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua seguramente respondí y el principito agregó pero los ojos están ciegos es necesario buscar con el corazón yo había bebido respiraba bien la arena al nacer el día estaba de color de miel me sentía feliz también con ese color de miel porque habría de apenarme es necesario que cumplas tu promesa me dijo suavemente el principito que de nuevo se había sentado cerca de mí ¿qué promesa? tú lo sabes un bozal para mi cordero soy responsable de esa flor saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo el principito los vio y dijo riendo tus baobabs se parecen un poco a los repollos oh yo que estaba tan orgulloso de los baobabs tu zorro las orejas parecen cuernos y son demasiado largas y río aún eres injusto hombrecito yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas oh está bien dijo los niños saben dibujé pues un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di tienes proyectos que ignoro pero no me respondió y me dijo sabes mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario luego después de un silencio dijo aún caí muy cerca de aquí y se sonrojó y de nuevo sin comprender por qué sentí un extraño pesar sin embargo se me ocurrió preguntar entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace ocho días así solo a mil millas de todas las regiones habitadas volvías hacia el punto de tu caída el principito enrojeció otra vez y agregué vacilando tal vez por el aniversario el principito enrojeció de nuevo jamás respondía a las preguntas pero cuando uno se enrojece significa sí no es cierto ah le dije temo pero me respondió debes trabajar ahora debes volver a tu máquina te espero aquí vuelve mañana por la tarde pero yo no estaba muy tranquilo me acordaba del zorro si uno se deja domesticar corre el riesgo de llorar un poco capítulo 26 al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente vi de lejos al principito sentado allí arriba con las piernas colgando y oí que hablaba no te acuerdas decía no es exactamente aquí otra voz le respondió sin duda puesto que contestó sí, sí es el día pero el lugar no es aquí continué mi camino hacia el muro seguía sin ver ni oír a nadie sin embargo el principito replicó de nuevo seguro verás donde comienza mi rastro en la arena no tienes más que esperarme allí estaré allí esta noche yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada el principito dijo aún después de un silencio tienes buen veneno estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo me detuve con el corazón oprimido pero seguía sin comprender ahora vete dijo quiero volver a descender entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco estaba allí erguida hacia el principito una de esas serpientes amarillas que se ejecutan en 30 segundos comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo pero al oír el ruido que hice la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito pálido como la nieve ¿qué historia es esta? ahora hablas con las serpientes aflojé su eterna bufanda de oro le mojé las sienes y le hice beber y no me atreví a preguntarle nada me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina y me dijo estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina vas a poder volver a tu casa ¿cómo lo sabes? precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo no respondió nada a mi pregunta pero agregó yo también hoy vuelvo a mi casa luego melancólico es mucho más lejos es mucho más difícil sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario lo estreché en mis brazos como a un niño y sin embargo me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo tenía la mirada seria perdida muy lejos tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal sonrió con melancolía esperé largo rato sentía que volvía a entrar en calor poco a poco has tenido miedo hombrecito había tenido miedo sin duda pero río suavemente tendré mucho más miedo esta noche de nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa era para mí como una fuente en el desierto hombrecito quiero oírte reír otra vez pero me dijo esta noche hará un año mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado hombrecito verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente de la cita y de la estrella pero no contestó a mi pregunta y dijo lo que es importante eso no se ve ciertamente es como con la flor si amas a una flor que se encuentra en una estrella es agradable mirar el cielo por la noche todas las estrellas están florecidas ciertamente es como con el agua la que me has dado a beber era como una música por la roltana y por la cuerda ¿te acuerdas? era dulce ciertamente por la noche mirarás las estrellas no te puedo mostrar donde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña será mejor así mi estrella será para ti una de las estrellas entonces te agradará mirar todas las estrellas todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo volvió a reír ah hombrecito, hombrecito me gusta oír tu risa precisamente será mi regalo será como con el agua ¿qué quieres decir? las gentes tienen estrellas que no son las mismas para unos los que viajan las estrellas son guías para otros no son más que lucecitas para otros que son sabios son problemas para mi hombre de negocios eran oro pero todas esas estrellas no hablan tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido ¿qué quieres decir? cuando mires al cielo por la noche como yo habitaré en una de ellas como yo reiré en una de ellas será para ti como si rieran todas las estrellas tú tendrás estrellas que saben reír y volvió a reír y cuando te hayan consolado siempre se encuentra consuelo estarás contento de haberme conocido serás siempre mi amigo tendrás deseos de reír conmigo y abrirás a veces tu ventana así por placer y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo entonces les dirás sí las estrellas siempre me hacen reír y ellos te creerán loco te habré hecho una muy mala jugada y volvió a reír será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír y volvió a reír después se puso serio esta noche sabes no llega no me separaré de ti parecerá que sufro parecerá un poco que me muero es así no vengas a verlo no vale la pena no me separaré de ti pero estaba inquieto te digo esto también por la serpiente no debe morderte las serpientes son malas pueden morder por placer no me separaré de ti pero algo lo tranquilizó es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura esa noche no lo vi ponerse en camino se evadió sin ruido cuando logré alcanzarlo caminaba decidido con paso rápido y me dijo solamente ah estás ahí me tomó de la mano pero siguió atormentándose has hecho mal vas a sufrir parecerá que me he muerto y no será verdad yo callaba comprendes es demasiado lejos no puedo llevar mi cuerpo allí es demasiado pesado yo callaba pero será como una vieja corteza abandonada no son tristes las viejas cortezas yo callaba se descorazonó un poco pero hizo aún un esfuerzo ¿sabes? será agradable yo también miraré las estrellas todas las estrellas serán pozos con una rotana enmohecida todas las estrellas me darán de beber yo callaba será tan divertido tendrás 500 millones de cascabeles y tendrás 500 millones de fuentes pero también cayó porque lloraba esa ya déjame dar un paso solo y se sentó porque tenía miedo y dijo aún ¿sabes? mi flor soy responsable y es tan débil y es tan ingenua tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo me senté porque ya no podía tenerme de pie el principito dijo bien eso es todo vaciló aún un momento luego se levantó di un paso yo no podía moverme no hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo quedó inmóvil un instante no gritó cayó suavemente como cae un árbol en la arena ni siquiera hizo ruido capítulo 27 y ahora por cierto han pasado ya seis años nunca había contado esta historia los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo estaba triste pero les decía es la fatiga ahora me he consolado un poco es decir no del todo pero sé que verdaderamente volvió a su planeta pues al nacer el día no encontré su cuerpo y no era un cuerpo tan pesado y por la noche me gusta oer las estrellas son como 500 millones de cascabeles pero he aquí que pasa algo extraordinario me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito no habrá podido colocárselo nunca y me pregunto qué habrá pasado en el planeta quizá el cordero se comió la flor a veces me digo claro que no el principito encierra todas las noches la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente a veces me digo de vez en cuando uno se distrae y es suficiente una noche el principito olvidó el globo de vidrio o el cordero salió silenciosamente durante la noche entonces los cascabeles se convierten en lágrimas es un gran misterio para vosotros que también amáis al principito como para mí nada en el universo sigue siendo igual si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos ha comido sí o no a una rosa mirad al cielo preguntad el cordero sí o no se ha comido la flor y veréis como todo cambia y ninguna persona grande comprenderá jamás que tenga tanta importancia esta es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo es el mismo paisaje de la página precedente pero lo he dibujado una vez más para mostrarlo bien aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el áfrica en el desierto y si llegáis a pasar por allí os suplico no os apresuréis esperad un momento exactamente debajo de la estrella si entonces un niño llega hacia vosotros si ríe si tiene cabellos de oro si no responde cuando se le interroga adivinaréis quién es sed amables entonces no me dejéis tan triste escribidme enseguida decidme que el principito ha vuelto hasta la próxima así si no saludo close aquí muy